Desarticulada una organización de narcotráfico e intervenidos en Rumanía 2.500 kilos de cocaína que iban a ser distribuidos en Europa. Operación conjunta de la Guardia Civil, Policía de Rumanía IDEA de los Estados Unidos. En la operación se detuvo en Rumanía a cinco personas, cuatro lituanos y un colombiano, y en España, a un ciudadano con nacionalidad holandesa marroquí, considerado el jefe de toda la organización criminal. La droga venía oculta en dobles fondos de contenedores procedentes de Sudamérica cargados de bananas. La Guardia Civil en la operación Baklava, desarrollada conjuntamente con la Policía de Rumanía y Drug Enforcement Administration, DEA, de los Estados Unidos de América, todo ello bajo la coordinación de Eurojust, han detenido a seis personas, cinco en Rumanía, cuatro lituanos y un colombiano, y uno en España con doble nacionalidad, holandesa y marroquí, pertenecientes a una organización de narcotraficantes a la que se le ha intervenido en el puerto de Constanza, Rumanía, 2.500 kilos de cocaína procedentes de Sudamérica, que habían llegado a dicho puerto en el interior de dobles fondos de contenedores que transportaban bananas. El detenido en España, de 44 años de edad, considerado por los investigadores como el jefe de la organización, era a su vez propietario de varios negocios inmobiliarios en España, Marruecos y Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La Guardia Civil tras mantener una de las reuniones periódicas de intercambio de información entre cuerpos policiales inició en el mes de enero pasado las investigaciones sobre una organización de narcotráfico que operaba desde Rumania y que estaba siendo dirigida por una persona desde España. Esta organización estaba intentando introducir en Europa a través de un puerto rumano, importantes cantidades de cocaína oculta en contenedores. La Guardia Civil localizó en España la residencia de esta persona en una urbanización de gran lujo de la localidad de Marbella, Málaga, siendo a partir de este momento sometido a una discreta vigilancia durante varios meses.